lo primero de todo dar las gracias a toda la gente que nos sigue en youtube spotify y si aún no nos sigue en las redes sociales te invito a que te suscribas al canal youtube dale a like y no te olvides de activar la campanita perdona que carlos por esto que he dicho a sin comienzos y sobre todo darte las gracias por aceptar la invitación y sobre todo entrevistar a uno de los directores más emergentes de españa que cómo está carlos estoy muy bien gracias plan por invitarme por lo primero que quería decirte es como nace tu pasión por el cine pues imagino como como casi todos no viendo películas en mi casa en dvd en mi casa solían traer una película a la semana o cada dos semanas para ver todos juntos de pequeño y primero fueron por supuesto las de disney y luego ya fue pues cine más quizá más de autor mi padre es bastante cinéfilo y el cine siempre ha sido pues eso algo que ha estado en casa como conversación y como elemento de entretenimiento y sí que te podría decir en qué momento ya no es que me gustas el cine sino en qué momento empecé a verlo como algo que me interesaba hacer sea pasar de una actitud de digamos pasiva como espectador entusiasmado pero no como alguien que quiera dedicarse a realizar películas y y eso fue en bachillerato viendo requeen por un sueño de darren aranofsky hostia grande sí me pegó fuerte esa peli muy fuerte y de repente vi que había alguien detrás tomando decisiones no había había un guión había unos tipos de planos un tipo de montaje un tipo de uso de la música y del sonido que que llamaba la atención y que de repente te da la idea de que las pelis no se no se crean así por así sino que hay todo un equipo detrás no aquello que que siempre como espectador pues a lo mejor te parece un poco más perezoso sobre todo cuando eres pequeño que empiezan a aparecer créditos y créditos y créditos y luego pues empiezas a darte cuenta de la importancia que tiene la labor de cada una de esas personas y pues fue con requeen por un sueño una duda claro porque yo he visto requeen por un sueño pero veo una cosa que es que se ve claro totalmente la visión del director como juega con los con el sonido con con los planos si o no los planos cuando la madre está loca no sé qué súper cerca un demasiado abierto etcétera y lo que quiere las tres tramas que hay el de la novia no sé qué no cree que el mensaje final de la película es totalmente negativo es pesimista es un mensaje pesimista pero mira te voy a ser mega sincero no la vuelto a ver desde aquella época o sea hace como 15 16 años que no ha vuelto a ver porque tengo un recuerdo tan especial de de ver esa película con 16 17 años lo conservo así sí que he visto alguna vez algunas escenas sueltas pero no he querido volver a verla entera así que me he vuelto a leer el guión pero no ha vuelto a a ver la película entera porque por eso no porque de repente tengo un recuerdo tan demasiado perfecto seguramente que no la veía con un espíritu súper crítico sencillamente la me encantaba y lo recuerdo así y no quiero que eso cambia claro es que a mí lo que me pasó cuando la vi dijimos con amigos venga vamos a ver una película la vimos y después de ver la película y vamos a salir de a tomar una cerveza etcétera me dejó un mal cuerpo que dije yo tío que me has puesto ahora vamos a salir de fiesta vaya película que me has puesto vaya mensaje negativo que me ha dejado el cuerpo cortado es que me hizo boom diciendo que yo no estaba ni preparado para lo que iba a ver me quedé en plan con diciendo me ha cagado en tu mola tío es que me entré en ganas de suicidarme es muy pesimista y si una peli sobre las adicciones de todo tipo adicción a las drogas adicción al sexo o adicción y además que está adicta adicta a la tele no a la tele y después el tema del psicológico que la ven como está loca y estos ratos venga pastilla 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 correcto que es como eso puede ser como un brote psicótico una persona que tiene trastorno o alguna enfermedad mental el peligro de pasarte con tus obsesiones o con tu con tus fijaciones con quizá con tus vídeos también y imagino que tú estudiaste cuéntanos estudiaste las casas como que es lo bueno que tiene las casas pues que yo estoy bien en un inicio no sabía que se podía estudiar cine cuando después de ver la peli empezar a pensar que me gustaría dedicarme a eso hacer películas pensaba que la vía para hacerlo era a través de la publicidad pensaba que era una manera más normal de llegar no de hacer algo en relación con los medios audiovisuales para luego pues hacer cine entonces estaba entrepublicidad y comunicación audiovisual porque no sabía de la existencia de una escuela de cine en aquella época no sabía que existía básicamente y cuando me enteré de que existía una escuela de cine que era la SCAC que existía más por supuesto pero yo no lo sabía y una vez empecé a pues eso a curiosear sobre qué era la escuela la vine a visitar el director de entonces yo se me hace un tour y realmente me quedé flipado no y yo quería estudiar aquí pero vamos a salir allí con la idea clarísima de poder hacer cine en SCAC y qué veía yo pues en aquel tour me di cuenta de que ya en aquel entonces en la escuela era una especie de lugar donde estaban todo el mundo haciendo de todo todo el rato se estaba rodando cosas se estaban montando cosas sonorizando cosas había alumnos discutiendo sobre guiones en la plaza había otros que estaban en clase debatiendo ideas sería ese ese burbujeo no de de gente que le apasiona lo que está haciendo y de que claramente les daba un poco igual estar digamos cumpliendo el calendario académico sino que estaban allí con muchas más horas con mucha más dedicación de la que necesitas para probar sino que estabas ahí pues dedicándote a ello en cuerpo y alma y luego me di cuenta de que así era que estás todos los días a los fines de semana es es una cosa que es bastante absorbente pero bueno es al final es la manera de aprender muy rápido de probar y equivocarte muchísimas veces y de ver cómo mejoran tus compañeros y cómo tú mejoras con ellos no y quién ahora ha pillado cómo se hace un tipo de cosas como aprender de ese compañero o cómo te dan ciertas ciertos inputs que te ayudan a mejorar a ti y el pasar mucho tiempo rodeados de sets de equipamiento y de eso de posibilidad de estar probando estar probando y de conocer a gente que esté entusiasmada como tú y que quiera dedicarle muchas horas mucha energía a proyectos que seguramente nadie va a ver ni a nadie le importen pero que son necesarios para para avanzar y para mejorar y para probar yo lo que veo es vamos yo estoy allí y lo que es un campo de entrenamiento totalmente una mili una mili constante y aprende aquí equivócate para el día de mañana cuando salgas salgas bien preparado totalmente y si hay un mensaje que se tiene que dar a los alumnos que ahora estoy dando clase es eso que el equivocarse es bueno probar cosas es muy bueno y que hundirse porque hay cosas que no hayan salido no tiene ningún sentido porque como una poco un poco de perspectiva te das cuenta de que que no tiene sentido hundirte porque no te haya salido bien un corto sino que lo que tienes que hacer es que me ha salido mal para que no vuelva a salir y puede sonar un poco al cliché pero es que es totalmente cierto ser autocrítico pero sobre todo tampoco es ser cobarde y no probar cosas por miedo a que no te vayan a salir bien e intentar hacer siempre lo que lo que ya sabes que más o menos te sale bien sino atreverte a no a probar cosas y que te salgan mal y que te critiquen yo creo que también es importante saber aceptar críticas aceptar que has fracasado es muy importante es que es súper básico y recibir nos es muy muy importante saber recibirnos es muy importante a lo mejor no está cierto de acuerdo pero que puede tener razón o más de la que tú crees todo eso creo que es es algo que hay que que hay que ejercitar y para ti que el lenguaje cinematográfico como director bueno mira una de las primeras cosas que me gusta hacer en clase es que me cuenten su experiencia o en la que hayan pasado más miedo o más vergüenza o alguna pasión así como fuerte pero que simplemente la escriban y la cuenten en clase no entonces creo que al principio entiendo muy bien por qué lo hacemos y esa misma experiencia que ellos cuentan entonces la cojo y se la doy a otro director directora para que vuelva a escribir esa misma anécdota historia memoria de esta persona pero como él cree que estaría mejor contada no y lo que hacen con eso es dirigir un relato real en este caso que puedes modificar dependiendo del director entonces al final para mí eso es el lenguaje cinematográfico el lenguaje cinematográfico es con las herramientas que te permite el cine que son unas muy específicas que no tienen otros tipos de lenguajes contar una historia de la manera en que tú ves esa historia y esa manera es 100% tuya y aunque sea una historia real dependiendo de quién la cuente se comunica de una manera muy diferente y se vive de una manera diferente y tiene un estilo y tiene un tono que no se deberían de poder replicar porque son maneras muy concretas no entonces hay que saber dominar el lenguaje cinematográfico como cualquier idioma pero a la vez cada uno tiene su voz a la hora de comunicarse en ese idioma y para ti que director para ti es la excelencia del lenguaje cinematográfico ufff es muy complicada esa esa respuesta frank no sé uno dos uno dos tres que tú piense que te vengan mira a mí me ahora mismo en activo en españa me flipas los últimos trabajos de sorogoy me parece que tienen un lenguaje cinematográfico muy especial a mí me gusta muchísimo en españa por supuesto hay gente que domina el lenguaje cinematográfico de forma brillante como es también bayona por supuesto que lo hace y de fuera de españa pues que hay muchos más es que claro me parece muy injusto solo citar algunos cuando hay hay muchísimos pero no sé desde luego fincher pero también estamos dentro de los lichés dar dar en aronofsky siempre me parece interesante incluso cuando hay películas que no me gustan nada de las que ha hecho me sigue pareciendo que tiene que tiene un gran lenguaje cinematográfico y luego hay gente que me gusta no sé si su lenguaje cinematográfico su estilo como puede ser pues fede álvarez por ejemplo que me alucina la manera que tiene de de hacerlos los shootings los los blockings no el uso de la cámara que hace y para ti que la de la de la dramaturgia yo creo que no no es no para mí sino que es la la dramaturgia entiendo que es el arte de contar historias no a través del conflicto y de cómo una historia pues tiene un protagonista tiene un género y cómo consigues que un mensaje que tú quieras contar tenga forma de relato y sea entretenido y a la vez tenga pues eso una o una tesis o un o un tema o un tema y una tesis y que la manera de contar eso pues sea a través de una historia entretenida que tenga elementos pues o bien de comedia o bien de terror y cómo aprender ciertos valores o ciertas ideas o hacerte ciertas preguntas a través de vivirlas de la mano de un protagonista que tiene que enfrentarse a una serie de conflictos a una serie de obstáculos y pues llegar a un final con una respuesta dramática positiva negativa dependiendo de si ha conseguido el objetivo o si ha aprendido lo que tenía que haber aprendido y hubo una duda dentro de los libros de gurús como de Robert McKee, el guión, de Brian Snyder, como salvar el gato ¿utilizas algún tipo de estructura tú siempre o no te gusta? me gusta, me gusta, estoy bastante fan de las estructuras para salir de los bloqueos el de Blake Snyder me parece que es muy práctico no siempre encaja con todo lo que es los guiones que recibo, que escribo o que trabajo, pero sí que me parece que es muy es muy práctico y muy útil para probar cosas los pasos que propone Blake Snyder son muy buenos y luego hay otros libros como el de la José Gri o el de John Truby que también me parece que son muy interesantes hay muchos, yo creo que se aprende de todos aunque la verdad es que la mejor manera de creo yo que la mejor manera de aprender un poco cómo se estructuran las cosas es cogiendo un guión y tú poniéndole las etiquetas de estas escenas que son es primer acto y dentro del primer acto que es caracterización del personaje, caracterización del espacio es el incidente desencadenante tú mismo coger pelis y sin hacer sin intentar que te lo cuente un crítico sin intentar leer reflexiones de gente entendida sobre esta peli hacer tú tu propia versión de lo que crees que es ese esquema a mí siempre me ha ayudado a ejercitar ese entender de estructura y además es entretenido y te llega mucho tiempo a hacerlo y está bien es una buena inversión de tiempo Habla uno de tu cortometraje Hogar Hogar Pues Hogar Hogar es mi corto de final de carrera lo escribí con Fernando Polanco con el que aún a día de hoy sigo trabajando es un personal que conocí en Skaki que se ha convertido en un gran amigo no lo era en el momento de escribir el corto pero ahora ya lo sé que lo es y nada, pues es un corto que quedó seleccionado dentro de la shortlist que se producen como proyectos de final de carrera y lo producimos en el 2012 y la verdad es que fue bastante bien en festivales y ganó varios premios y bueno, pues me permitió entrar en ciertos campus de cineastas internacionales como en Moscú, en Izmijen y luego en el Four Corners de Media y de alguna manera pues fue una primera experiencia fuera de Skak en el sentido de salir y que tu trabajo sea valorado por gente que no son tus compañeros ni profesores sino por gente que viene a festivales de cine o por seleccionadores o por gente de la industria que lo ve que lo ve y que te puede decir lo que le ha parecido lo que le ha gustado más, lo que le ha gustado menos que hay que mejorar ¿y cómo surge la idea? la idea surge de un amigo que me dijo que iba a una reunión de gente que estaba pensando en fabricarse un búnker por si había un ataque nuclear sí, entonces aquello me pareció algo gracioso y luego pues dándole vueltas a lo que significaba un búnker de lo que podía ser digamos que representa un búnker en la vida de pareja y sí, estuvimos trabajando bastante en el guión y nos gustaba esa idea de creo recordar, es que también hace años creo recordar que nos gustaba mucho la idea de la caverna del mito de la caverna de que alguien pueda de alguna manera sí, de alguna manera que alguien pueda controlar la vida de otra persona a través de jugar con una realidad que no ve entonces digamos que al final del corto tiene un giro brutalísimo era eso, de repente el tío se da cuenta bueno, entiendo que no pasa nada por hablar de los finales el tío se da cuenta de que puede que puede tener ese poder y decide hacer uso de él por muy negativo o sea, también es un poco la el hecho de contarnos mentiras a nosotros mismos para no aceptar ciertas realidades y bueno, ese tipo de reflexiones que en aquella época pues queríamos hablar de eso y lo hicimos a través de un cortometraje de género distópico imagino cuántas selecciones tuvo tuvo ciento y pico no sé el número exacto felicidades y imagino más de 20 premios o 40 premios sí tuvo sí unos 20 premios así sí al final nos dio nos dio bastantes nos dio bastantes alegrías y nos dio fuerzas para seguir intentando pues levantar proyectos y por saber que lo rodaste en 35 o qué sí fue en 35 y es una decisión sí fue una decisión que tomamos porque al estar rodada en plato el 35 te permite esconder un poquito el hecho de que todo es falso ¿no? y en aquel momento el HD era un HD muy nítido que que afeaba un poquito los decorados si eran decorados artificiales ¿no? como podía ser el búnker que estaba construido en Skag entonces el 35 te daba una textura que disimulaba mucho mejor el hecho de que era una construcción claro pero imagino que cuando rodaste en 35 en el rodaje tenía el tiempo calculado de cada plano por supuesto pocos planos se repetían y hasta la gente en el rodaje en silencio y totalmente todo el mundo super atento a todo la verdad es que no no soy consciente de lo que ha cambiado todo entonces ni siquiera ves lo que está rodando del todo exactamente estás entendiendo más o menos dónde está la cámara y tienes un chivato ahí en muy mala calidad que te dice pues lo que se supone que se está rodando pero tú no estás viendo un combo como ahora en el que claramente ves lo que está rodando a la mejor calidad y puedes incluso reproducir la toma y ver un play es que antes no se podía ver un play es que yo pienso una cosa que realmente una persona que sabe rodar en 35 lo sabe hacer porque veo que rodar en 35 es como rodar limitado es rodar limitado y es algo que está bien haber podido pues practicar porque te obliga a pensar te obliga a pensar mucho y te obliga a tomar decisiones que son irreversibles muchas veces entonces de hecho por ejemplo en este corto había un monólogo de una duración bastante larga del de Ticia Dolera que tuvo que hacer una toma entonces yo cuando le dije que era una toma y no teníamos más material para rodar más de una pues ella me dijo ah pues muchas gracias entonces no podíamos fallar ni nosotros ni ella y era una situación que ahora no se da prácticamente nunca a no ser que sean escenas loquísimas con explosiones o con cosas que no se pueden repetir por un tema presupuestario normalmente puedes tener dos tomas mínimo y háblanos de tu cortometraje Pequeña Silenciosa pues mira Pequeña Silenciosa es un corto que escribí con mi pareja con el cabalero y que ya no estábamos dentro de SCAC pero sí que presentamos con SCAC como productora y ganamos la subvención a proyectos de cortometraje en el Instituto de Cine Español en el CAF una pregunta claro porque uno de los requisitos que te piden ahora es que tú tengas lo que más puntúa bueno en aquella época no había en eso no tengo ni idea no sé cuál es lo que más puntúa es que tú tengas el 40% justifica que tengas el 40% del presupuesto es lo que más puntúa vamos te puntúa cerca de un 40% puede ser no recuerdo las características de la convocatoria de aquel año que fue el 2015 o el 2016 lo que sí recuerdo es que el corto se hacía si ganábamos o sea SCAC se comprometía a producirlo si salía esa ayuda y se presentaron pues no me acuerdo en SCAC cuántos se presentaron y con un poco de suerte pues nos lo dieron a nosotros cosa que me dio pues nuevamente la oportunidad de rodar algo tres años después de Hogar Hogar y volver a enfrentarme pues a un rodaje con medios que es que cuando sales de la escuela es bastante complicado volver a encontrarte con esa disponibilidad de material a no ser que pues que ya empieces a trabajar en publicidad cosa que yo no hice porque no pude y no surgió esa oportunidad entonces para mí pues Pequeña y Silenciosa fue la manera de volver a reconectar bastante guay con la ficción y volver a probar cosas y volver a tener un equipo de rodaje detrás y bueno pues también poder enseñar más material rodado a posibles productores que luego quisieran ver pues la bobina ¿no? Y felicidades por tu éxito por la película de Netflix el club de los lectores criminales y imagino que esto fue un encargo ¿cómo llegó a tus manos? Pues es un encargo correcto esto llegó a mis manos pues es una historia un pelín enrevesada porque básicamente yo estaba en ópera prima en un programa aquí de proyectos de largometraje de Skak preparando una película de terror con adolescentes como protagonistas no será no será lo que no será lo inocente no, no eso fue mucho antes eso fue mucho antes estoy hablando del año 2019 vale entonces hicimos un pitch en Sitges para vender el proyecto y nos compró el proyecto una productora que tenía intención de producirlo con Netflix cosa que parecía que estaba empezando a suceder no Showrunner Entertainment que es la productora asociada a Film Factory y entonces Vicente Vicente Canales Vicente Canales correcto Vicente Canales con lo que bueno pues parecía que podía salir estábamos bastante empezamos a tener conversaciones con la plataforma la plataforma acaba de llegar tampoco llevaba mucho tiempo en España y luego vino la pandemia y bueno las cosas se pusieron se torcieron un poco pero yo creo entender que de alguna manera eso ayudó a que cuando estaban buscando un director de películas de terror con adolescentes como es el caso del Club de los Directores Criminales pues imagino que les sonaría o de alguna manera pues llegaría mi nombre para ser candidato porque de hecho no es que me la dieran directamente sino es que era uno de los candidatos y finalmente después de un proceso de selección de directores pues acabé teniendo el encargo así que fue eso un poco pues una serie de bonitas casualidades supongo y de buena suerte y de haber dado pues con de haberles mostrado o de que mi visión de la película coincidiese con lo que estaban buscando que al final pues también es algo que es súper relevante porque puedes buscar a un tipo de perfil de director pero que su visión no coincida con lo que tú quieres hacer como peli o al revés que de repente haya alguien que quizá no tiene mucha experiencia pero que tiene una visión que de repente les gusta ¿no? ¿y cómo es para ti trabajar con los actores? pues la verdad es que el mundo de la dirección de actores no es algo que tenga súper por la mano o sea no me considero una persona que sepa mucho de dirección de actores y si bien me divierte sí que sí que sé que no es el gran fuerte ¿no? o sea si bien hay directores o directoras que son súper buenos sacándole muchísimo jugo y que les encanta jugar con estrategias de dirección de actores y este tipo de historias yo en mi caso pues soy bastante práctico e incluso en esta película pues como eran muchos muchos actores y con experiencias muy diferentes entre ellos había algunos que habían rodado mucho otros que eran muy famosos pero por no por ser actores otros que habían hecho como cinemas de autor digamos que tenían como unas trayectorias aunque eran jóvenes pues muy diferentes y muy dispares entonces me ayudó mucho a tener a una coach que se llama Sara Sara Márquez para cohesionar un poco ¿no? el grupo que era muy importante y muchos actores todo el rato y la película era muy exigente a muchos niveles y entonces yo me diría que no llegaba a todo todo el rato entonces el trabajo que ella hacía con ellos me lo dejaba muy fácil a mí en ser para solo tener que pues matizar ciertas cosas modificar algunas pero ya venían con con un trabajo de ensayos en el que no siempre estaba yo y imagino que el trabajo en directo es tomar todo el rato decisiones ¿te cuesta trabajo o ya lo tienes totalmente calculado? es tomar decisiones todo el rato es no dejarte llevar por por la improvisación pero también saber tener cierta cierta flexibilidad es tomar decisiones y buscar y muchas veces buscar soluciones que no es que no sé si es lo mismo exactamente pero hay muchas veces en que vas con una cosa preparada y la realidad se convierte en otra cosa y de repente aquello que tenías tres horas tienes una y entonces tienes que tomar no solo decisiones sino que proponer soluciones para todo y y bueno pues hay que tener un poco de eso esa esa mentalidad de pues yo creo que tienes que tener una mente la vida positiva creativa y y pragmática ¿no? y muchas veces pues eso creemos que vamos allí con los deberes hechos y luego la realidad se ríe de ti ¿no? y tus deberes pues se quedan nueve pasa algo etcétera algo que no te espera y hay que improvisar que cambiar y tirar para adelante sí no me gusta la palabra improvisar me gusta la palabra modificar modificar y buscar soluciones exactamente y de repente pues puede haber cosas que tú creas que tienes súper bien preparadas y que funcionan muy bien y que de repente por X razón tienes que cambiar y pensar en otra estrategia y a lo mejor ese resultado acaba siendo lo mejor que el y nos puedo no hay que agobiarse no hay que agobiarse por eso ¿nos puedo contar de tus próximos proyectos si puede? sí ahora mismo tengo varios proyectos en desarrollo que están en productoras buscando financiación yo creo que estamos en un momento a mí que me gusta mucho el terror pues quizás es un momento que el terror no está exactamente en primera plana entonces creo que pero veo que también donde está pegando mucho el terror en Latinoamérica también sí posiblemente pero veo que la cosa que veo en Latinoamérica es que siempre quieren en su género que es casa encantada o posesión demoníaca es lo que veo siempre imagino que tendrá que ver con que la fe allí quizás tiene más recorrido del que tiene aquí en España o en Europa en general sí también en Estados Unidos funcionan mucho las películas con tintes cristianos de posesiones por ejemplo o de demonios y estas cosas yo tengo la sensación de que ahora mismo aquí en España pues quizás no es el momento más heavy de terror y que a lo mejor cuesta un poquito más que antes levantar proyectos de este género pero bueno yo creo que va evidentemente va por épocas y todo tiene sus tendencias y aparte pues ahora mismo me estoy borrando para el programa de Carles Porta de Crimson como realizador de la nueva temporada y para terminar ¿qué consejo daría a jóvenes cineastas que se quieren dedicar a la dirección? yo creo que como consejo a mí lo que me sirvió más es darme cuenta de que cualquier oportunidad por pequeña que parezca de cualquier trabajo que te propongan entiendo que me lo preguntas sobre todo para la gente que esté estudiando esto o que se esté preparando entonces yo el consejo que les puedo dar por mi experiencia es que aunque tengas un pequeño trabajo que te ofrezcan y que no parezca muy interesante siempre poner mucha energía en ello y dar un resultado de los que te hayan contratado los que te lo hayan propuesto queden sorprendidos o queden agradecidos porque de esta manera se van subiendo poco a poco peldaños y entonces aquella gente te puede recomendar a otra persona y de repente aquella cosita que parecía una chorradita que tenías que hacer en un fin de semana te lleva a un lugar mucho más interesante al cabo de un tiempo y creo que también ser buen compañero es algo muy importante y que aquellos muchas veces pensamos que son sobre todo jugadores estamos como compitiendo pero en realidad luego te das cuenta de que también puede ser aquí che pero te das cuenta de que aquellos con los que has trabajado tienen sus propias trayectorias y el día de mañana son también la gente que te va a proponer para trabajos o las personas que te van a proponer para integrarte en sus equipos y a mí me ha pasado en las dos vías me ha pasado la vía de que haya gente que me haya conseguido entrevistas interesantes o trabajos de los cuales estoy muy agradecido y por suerte también he podido meter a gente que ha merecido estar en proyectos con los que he currado durante mucho tiempo y eso es muy satisfactorio siempre y entiendes que esto es un recorrido largo y que todos aquellos pequeños pasos pueden marcar una diferencia luego sin duda por darte las gracias por aceptar la invitación Carlos y gracias por compartir toda tu pasión por el cine gracias a ti por tu tiempo y suerte con todo lo que hagas venga igualmente gracias que ya que ya con todo lo que hagas con todo lo que hagas